Muy bien señores, hemos llegado aquí a hacerse las instalaciones de la Plaza de Armas de Casarande. Estamos aquí precisamente con un grupo de jóvenes que el día de hoy han salido cartel en mano y vamos a conocer un poco acerca de estos cartelones y la motivación y hasta dónde está yendo dirigido. Básicamente vamos a conversar con uno de ellos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Soy Hélder Morales. ¿Cómo te va, Hélder? Coméntenos un poco acerca de este movimiento y de la particularidad de estos carteles. Bueno, justamente nosotros estamos compartiendo un mensaje que ayuda a las personas a entender un poco más de dónde vienen, por qué están aquí y a dónde van después de morir. Muchas personas tienen preguntas en su vida las cuales no han sido respondidas aún y estamos ayudándoles a saber este plan de salvación, el plan que Dios ha tenido para cada uno de sus hijos, el plan que Dios quiere que nosotros sepamos para bendecir nuestras vidas. ¿Nosotros somos misioneros? ¿De qué parte, perdón, de qué otro país es donde nos estás visitando? Justamente venimos de diferentes partes. Yo no soy de otro país, yo soy de aquí de Perú. ¿Eres peruano? ¿De qué ciudad? De Lima. De Lima, coméntanos un poco entonces, esto es muy común para que puedan salir así con cartelones, bueno, los hemos visto que salen, visitan casas, pero salen también así, lo hemos visto ya como un poco más llamativo. Sí, la verdad nuestro propósito no es cambiar las ideas de las personas, sino es ayudarles a poder realmente conocer más de Dios, a conocer cómo es que Él es tan amoroso con nosotros. No, nuestra motivación es que sabemos que este plan puede bendecir la vida de muchas personas, no solamente nuestra vida, sino la vida de familias, de millones de personas. Nos encanta porque muchas personas pueden saber dónde están sus seres queridos y de dónde vinieron también. Conocemos de Dios y sabemos que Él nos quiere bendecir y que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él desea que nosotros seamos buenas personas y que Él desea estar con nosotros, como Él quiere que no solamente uno esté con Él, quiere que todos estén con Él y podamos ser muy bendecidos. Nuestro mensaje es un mensaje centrado en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros, en su muerte y en su resurrección, y en cómo lo recordamos a Él y en cómo queremos que las personas puedan reconocerlo, que es su Salvador y su Redentor y que Él vive. Nuestra motivación, como dije, es bendecir la vida de las personas. Eso es lo que vemos, que son integrantes de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, ciertamente. Vemos ahí, bueno, cómo es que han realizado ahí la parte de sus carteles. Cuéntame, ¿cuánto tiempo te ha tomado realizar tu cartel? Actualmente yo no soy quien lo hizo. No, no, fue Hélder. Ahí, perfecto. Bueno, fue, muy bien, fue Hélder, entonces. Pero creaste la idea, aportaste en algo. Sí, entonces tomó más o menos dos semanas. No lo hice, pero si este cartel aquí nos explica un poco sobre el plan que Dios tiene por nosotros, cómo es que vivimos con Él antes de esta vida, por qué estamos aquí en la tierra, cómo es que podemos bendecir nuestras familias, cómo es que los padres pueden criar a los hijos en la manera en que es agradable por Dios, y cómo la familia puede fortalecer sus relaciones, llevar mejor a uno con el otro, y estar felices y obtener la paz y felicidad que todos buscamos aquí en la vida. Muy interesante. Y dime, de alguna forma, ¿cuál ha sido la aceptación? ¿Se han acercado jóvenes, personas adultas? ¿Se han preguntado acerca de lo que estás poniendo en tu cartel? Bueno, estamos tratando de hablar con todos, ¿no? Hemos hablado con jóvenes, hemos hablado con ancianitos, con adultos, con padres, hijos. Estamos tratando de compartir con todos, porque en verdad este mensaje nos ha bendecido mucho, y sabemos que puede bendecir a todas las personas. Es muy importante el poder de alguna manera acercarse y poder brindar lo que es su disciplina y su doctrina cristiana. ¿Cuál ha sido la aceptación que han tenido de alguna forma? Quizás han encontrado en estos últimos días, o en estos últimos años, mayores seguidores con las estrategias cristianas que están podiendo llevar. Bueno, siempre hay personas que nos aceptan, nos escuchan, y eso siempre nos da mucho gusto. Por supuesto, y a veces también hay personas que nos rechazan, ¿no? Respetamos que algunas personas ya tienen sus religiones, ¿no? No es nuestro propósito en cambiar la religión, pero para poder compartir este mensaje que es tan precioso con nosotros. Entonces, a veces personas nos aceptan y a veces no. Y está bien con nosotros, a menos que todos puedan conocer por lo menos lo que tenemos que compartir. Muchas gracias.